Bueno, seguimos aquí en Unirse. La semana pasada, el viernes, Andreani nos invitó a observar, a ser testigos de cómo trabaja la compañía con ese objeto de deseo, porque yo siento que en los últimos tiempos la vacuna contra esta pandemia, contra esta COVID-19, terminó siendo un gran objeto de deseo de todos, y Andreani es la empresa logística que tiene a cargo gran parte de la distribución. Y allí estuvo Tomás Sánchez de Gustamante, representando a Unirse, y la idea es que nos cuente. ¿Cómo va, Tomi? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Ale? Muy bien. Muy agradecido, primero, por haber estado allí, en Andreani, por vivir esta experiencia en la planta de Benavides, que realmente todos los periodistas que estábamos ahí decíamos, parece que estuviésemos en Disney. Qué bueno, qué bueno, qué bueno saber que es en nuestro país, ¿no? Que a veces tantos decimos, no, pero nosotros no podemos, parece que sí. Sí, realmente, realmente la inversión que han hecho allí, la maquinaria que tiene, las dos naves que visitamos, porque ellos decían que son naves y realmente parecían naves espaciales, eran unos como contenedores enormes, donde, primero, ¿querés que te cuente el recorrido que hicimos? Sí, 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 dale. Arrancamos tempranito y fuimos hacia esta planta que tienen allí en Benavides, en el Partido de Tigre, muy cerquita de la ruta, un acceso muy rápido realmente, y nos dirigimos primero a CIPE, que es la nave farmacéutica, podríamos decir, donde tienen allí almacenados lo que vos bien decías, las dos vacunas, dos de las tres vacunas que más se distribuyen en nuestro país, hablamos de la AstraZeneca y de Sinopharm, la vacuna del laboratorio de Oxford por un lado, y la vacuna china por el otro, estas vacunas se encuentran en esa planta de Benavides, después ellos también trabajan con la vacuna Sputnik V, la rusa, pero lo hacen en su planta de Malvinas Argentinas, porque es una vacuna que necesita un tratamiento más frío, necesita una refrigeración a menos de 20 grados, en realidad exactamente a menos 20 grados, 20 grados bajo cero, y así la tienen en Malvinas Argentinas. Nosotros estuvimos en esta planta de Benavides, donde tienen refrigeración de 2 a 8 grados, allí mantienen las vacunas, y además tienen otro refrigerador enorme, ¿no? Yo te digo refrigerador y uno se imagina un freezer. No, una heladera no es, es una cámara gigantesca, gigantesca, donde nos hicieron entrar con montón de protocolos, nos hicieron ponernos unos escarpines en las zapatillas para que, bueno, no se contaminara nada, nos hicieron poner las clásicas camperas de Andreani, las camperas rojas que todos conocemos, y obviamente lavarnos las manos, higienizarnos antes de ingresar a un ambiente súper cuidado, con un montón de protocolos, donde trabaja la gente allí, con barbijo obviamente, respetando todos los protocolos sanitarios, en un refrigerador gigante que tenían allí, decir que fui abrigado porque realmente se sienten esos 2 a 8 grados en los que se mantiene, no solamente la vacuna AstraZeneca y Sinopharm, sino porque Andreani ya tenía la expertise para encargarse de este tipo de vacunas, estuvo a cargo de las vacunas de la gripe aviar en su momento, ¿te acordás? Sí. Todo el revuelo que hubo con esto, bueno, Andreani se encargó de la logística de eso, y actualmente, y se venía encargando de algunos productos de farmacéutica, algunos medicamentos para enfermedades especiales y enfermedades poco frecuentes, entre ellas, bueno, algunos cáncer también, así que Andreani tiene realmente toda esa expertise necesaria para la logística de todas estas vacunas, que nos explicaban cómo era el proceso exactamente. Las vacunas llegan a Ezeiza, desde así se trasladan en camiones que están escoltadísimos hasta la planta de Benavides, donde allí, bueno, se guardan las vacunas en estos grandes refrigeradores, y después para distribuirse, un tema muy interesante, porque Andreani las distribuye a todas las provincias, como le indica el gobierno, después cada provincia se encarga de su propia logística dentro de lo que sería lo municipal y lo provincial, ellas eligen qué empresa será la encargada de distribuir, por ejemplo, en Neuquén y Santa Fe nos contaban que la encargada es Andreani, todo esto se ha ganado obviamente vía licitación a través del gobierno, con todas las de la ley, y te contaba que lo particular de todo esto es cómo se distribuyen las vacunas, porque Andreani ha desarrollado unos contenedores térmicos reutilizables, que uno lo dice con esas palabras y parecen una cosa que parece tecnología de punta, parece algo de la NASA, pero realmente parece muy simple en aspecto, porque parecería ser como esas heladeritas que uno lleva cuando se va a la playa, cuando quiere mantener algo frío, bueno, tienen ese mismo aspecto, pero tienen una tecnología tremenda, porque mantienen a los productos fríos de 96 a 120 horas. Ah, bueno, o sea, les da el tiempo para llegar a los lugares donde tienen que llegar. Exacto, para que los camiones puedan desplazarse sin que sean unos supercamiones con freezer ni nada por el estilo, con estos contenedores térmicos reutilizables pueden llegar, por ejemplo, hasta Jujuy en camión, y nos contaban el caso, un caso que sucedió en pandemia, muy interesante, de una persona que necesitaba un medicamento urgentemente, y ante las restricciones de los vuelos no se podía llegar rápido, había que ir en camión. Entonces, bueno, gracias a estos contenedores esta persona pudo acceder en plena pandemia, bueno, cuando al principio, cuando empezó este ASPO en 2020, cuando era muy difícil acceder y estaban los vuelos cerrados en Jujuy, así que realmente tienen así algo preparado para funcionar de todas formas. Y tan preparado que compraron una tecnología en plena pandemia también, que se llama BLM, que es por sus siglas de almacenamiento vertical, es un aparato que te almacena todos los medicamentos y productos farmacéuticos, entre ellos vacunas también, en un gran placar vertical y en el cual el operario va, pone el código de lo que necesita, baja la serie de medicamentos y con una lucecita se prende donde vos tenés que ir a retirar el medicamento que solicitaste. Y en una lucecita que tienen enfrente, allí se les prende, por ejemplo, otra lucecita roja donde tienen que agarrar ese medicamento y depositarlo allí para que se lo lleve otro operario. Esto les permitió trabajar también en plena pandemia, cuando los contagios eran muchos en sus empleados, y bueno, tenían nada más que uno o dos operarios para realizar la tarea, gracias a esto pudieron seguir trabajando y seguir distribuyendo, por ejemplo, como este medicamento de Jujuy que te comentaba. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! O sea que desde ahí, desde el Gran Buenos Aires, salen las vacunas para todo el país. Estuviste, me comentabas que estuviste con Verónica Sanz, Verónica es una conocida nuestra, una persona muy querida por unirse, y ella los acompañó en casi todo el recorrido. Sí, Verónica nos acompañó en todo el recorrido, primero a través de CIPE, esta nave farmacéutica que te comentaba, donde también estuvieron allí Lucas Capuano, que es el director comercial del segmento salud, y Mariano Pombo, el gerente comercial del segmento salud en Andreani, ambos realmente muy didácticos para explicar y con mucha buena onda, realmente, los chicos. Verónica se encargaba más de explicarnos todo lo sustentable que tenía toda esta pata ecológica, qué es lo que hacen con todos los contenedores, cartones y plásticos que se generan, cómo los reutilizan. Los chicos nos estuvieron explicando todo lo vinculado a lo técnico de las vacunas, de los medicamentos y más. Claro, porque es un trabajo, sin duda, de un gran equipo, porque esto no es un desafío menor, digamos, ¿no? Es un gran desafío el hecho, primero, de atravesar la pandemia, cuando el año pasado, dejando de lado, bueno, más allá de los medicamentos, el tema de que estábamos todos súper encerrados, y la alianza con las empresas que te venden a través de internet, y te llegaba el, miro allá porque está la puerta de mi casa, te llegaba el camioncito de Andreani, me decía, llegó lo que tanto esperaba, era como tu conexión con el exterior, tuvieron un desafío enorme, y luego, bueno, este que imagino que los ha superado, elevaron muchísimo la vara, porque ni más ni menos que el tema vacunas, que en definitiva será lo que nos salve la vida a la larga, porque más allá de que todavía tenemos mucha gente que lamentablemente se está contagiando, y mucha gente está muriendo, yo soy una convencida de que a medida que la vacuna se intensifique, que nos lleguen las segundas dosis y demás, esto va a ir pasando, así que imagino que los habrás visto como muy desafiados y al mismo tiempo muy conformes con lo que están haciendo. Sí, yo creo que ahí tocaste dos puntos claves, sabemos que la pandemia nos ha traído un desarrollo de la industria farmacéutica, entre ellos las vacunas, muy importante, ha sido un boom y Andreani se ha encargado de este desafío de distribuir las vacunas en todo el país. Ahora, la otra pata del desafío es eso que vos decías, lo que te llegó a tu casa, vi a Andreani el e-commerce, el famoso e-commerce, que nos contaban en Andreani que desde que empezó el ASPO, así por marzo de 2020, este aislamiento, hasta mayo de 2020, sus ventas pasaron de 2 millones a 4 millones por mes, se duplicaron exactamente. Hay que estar preparado para eso, ¿eh? Y hay que estar preparado, y así nos dirigimos en la segunda parte del recorrido por este polo industrial que tiene allí en Benavides Andreani, que realmente es una mini ciudad al nivel de que tenían semáforos ahí adentro, parecía chiste, pero tenían semáforos para que los camiones se muevan con seguridad, y hacia allí nos dirigimos en uno de los autos, hacia el CIT, que es la central inteligente de transferencia, donde Andreani se encarga de todo lo que es el comercio electrónico, de abastecer al comerciante, y de entregar al particular. Allí veíamos lo que era realmente algo, era como ir a Amazon, o ir a alguna de estas grandes empresas a mirar cómo trabajan, porque había un montón de operarios y un montón de productos dispuestos en pallets, pero al mismo tiempo había unas cintas en las que los operarios iban depositando los productos, y estas cintas fueron una de las grandes inversiones que han hecho Andreani, unas cintas que se las llaman Sorter, que es una tecnología que ellos adquirieron de Holanda en el 2020, en plena pandemia, para hacerse cargo de toda esta demanda explosiva que hubo en plena pandemia, la gente compraba y compraba a través de internet, porque bueno, no le quedaba otra obviamente, y las ventas explotaron, y por eso compraron este Sorter holandés, que lo que hace es que lee, pesa y afora. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vos depositás el producto, lo que sea, una televisión, un chocolate de Felfort, que no, que ellos se encargan de eso, tarjetas de crédito, de débito, había de todo, cada uno, cada Sorter obviamente específico para un peso, tenían un Sorter que va de 1 a 20 kilos, otro para productos más pesados de 40 kilos en adelante. Vos lo depositás ahí en esa cinta, tipo cinta de aeropuerto, que se va desplazando cuando te llega la valija, bueno, se van desplazando los productos a gran velocidad, y pasan por una máquina que parece ser como un horno, tiene unas luces rojas ahí, y en ese milisegundo que pasa, esa máquina te lo pesa y te lo mide al producto, es decir, te dice el peso exacto y las medidas, cuestión de que después siga su camino por la cinta, y se va desplazando, se va cayendo el producto para un lado, más adelante, para el otro lado, de forma que se clasifique para un camión, para otro camión que va a otro lado, para este camión que tiene menos productos, y que le puede entrar un producto más grande, y que va, por ejemplo, a Santa Fe, para este producto que lo pidió un comercio en la ciudad de Corrientes, y necesita esta televisión, entonces el producto cae para el otro lado, bueno, todo un software inteligente, de forma que vos necesites la menor cantidad de operarios posibles, pero esto lo pongo entre comillas, porque realmente ellos nos contaban que no han reducido su personal, sino que al revés, el personal ha aumentado porque la demanda es cada vez mayor, y lo que hacen estas máquinas no es reemplazar al personal, sino que hace más eficiente el proceso, después vos siempre necesitas a alguien que te envale todas las cosas bien, con maña, eso ninguna máquina te lo puede reemplazar, tanto así que están construyendo otra planta igual, al lado, enorme también, para unir las dos naves, estas de C y T que te comentaba, de forma de hacer una nave enorme y poder funcionar de forma más eficiente todavía en todo el país, de todas maneras es muy eficiente, porque nos contaban que uno de cada dos envíos se entregan en 24 horas. Sí, 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 yo sé que cuando vos hablabas de que no, al contrario, no bajó la dotación, sino subió, se incrementó por la cantidad de ventas, imagino que esto también lo que reemplaza es el contacto entre los mismos compañeros, el permitir trabajar con la distancia social, que no hay que olvidarla, digo, es todo en función del hacia afuera y del hacia adentro, para cuidarse y para seguir trabajando con la misma eficiencia, y es cierto, de hecho, muchas veces uno hace las benditas compras, te llega mañana, y a veces lo hace el mismo vendedor, pero muchas veces viene a través de Andreani, así que, bueno, un placer, la verdad, Tommy, que haya sido, que te haya interesado, sé que sos una persona curiosa en este aspecto, te gusta mucho, y para mí es un placer que hayamos podido desde unirse y con tu voz y tu mirada participar de este evento de Andreani. Bueno, muchas gracias, Ale, a vos y a todo el grupo de Andreani por invitarme, están frente a un desafío enorme y me parece que lo están a la altura, lo están concretando con creces y haciendo las inversiones, además, necesarias para hacerlo mejor todavía, así que, en ese camino están y esperemos que las vacunas lleguen cada vez más rápido y que los productos que pidamos a la puerta de nuestra casa también, yo creo que así va a ser porque las inversiones se están haciendo y ya de por sí las cosas funcionan, como te decía, como a nivel de Disney, de Amazon o de cualquier industria de primer nivel. Es importante destacarlo porque no nos cansamos de escuchar que los argentinos esto, que los argentinos aquello, que las empresas argentinas, Andreani es una empresa argentina, es una empresa que nació como correo, que fue creciendo por la visión de quienes lo lideraron, por un montón de cosas, porque obviamente siempre hay un grupo humano, en semejante crecimiento hay un grupo humano muy importante y la gente que sigue a la cabeza, yo tuve la oportunidad de visitar las plantas por otra cosa, porque fuimos con nuestro PEP y el grupo humano es maravilloso y entonces yo creo que eso pesa muchísimo, creo que es lo que más pesa a la hora del gran desarrollo de una compañía, por supuesto las inversiones y los objetivos claros y asumir un desafío como la vacuna en este momento no era para cualquiera. Muchas gracias, Tommy. Bueno, te cuento una cortita que marca un poco esta calidad humana que tienen allí, cuando compraron estos sorters que te comentaba para su planta de e-commerce de Holanda, tenían que venir los ingenieros holandeses también a instalar el sorter, bueno, había pandemia, había restricción de vuelos, no podían venir los ingenieros, ¿qué pasó? Bueno, el equipo de Alejandro Rinaldi y todos sus ingenieros y su gente de IT se encargaron de instalar ellos la máquina, configurarla ellos, programarla ellos con todo el grupo de IT que tienen, que son más de 200 y lo lograron hacer con sus propias manos, tanto así que han desarrollado ahora su sistema propio y frente a este desafío estuvieron más que a la altura, otro de los desafíos a los que Andreani pudo afrontar en medio de una pandemia que complicó todo. Sí, y yo te agrego una más, con esto cerramos, Andreani hace poco presentó su propia plataforma de medición de huella de carbono para medir la huella de Andreani y para poner la plataforma a disposición de sus clientes, de sus proveedores o quien quiera utilizarlo por supuesto a largo plazo, no es inmediato, pero básicamente comenzar a medirse para poder optimizar, para mitigar, para reducir, o sea, tienen como un concepto global, si se quiere, de la sustentabilidad y eso no me cabe duda que es una pata fundamental para que hayan podido afrontar este desafío, así que bien Tommy, me encantó que hayas sido y que unirse haya estado presente a través tuyo. Muchas gracias, Ale, a vos. Un placer, nos encontramos seguramente en cualquier momento porque ahora quizás empiecen a volver de a poco estos momentos y quizás Tommy sea nuestra cara y nuestra voz y nuestros ojos. Gracias, un cariño grande. Claro que sí, igualmente, Ale.